hola buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial de plugins web punto es seguimos con el curso de vp customer area en esta ocasión vamos a ver esta extensión switch users que lo que hace es que tú como administrador puedes ingresar como los usuarios y ver el contenido de sus suscriptores vale este plugin no tiene ajustes es muy fácil de usar simplemente activas y listo bueno el plugin vale 20 euros para una licencia personal como todos pero los subcutores premium lo tenéis disponible en el área de descargas bien vamos a venir aquí yo lo tengo ya aquí instalado y activado así que ahora simplemente venimos a visitar el sitio y bien tenemos esta nueva casilla vale donde aquí pone yourself ahora mismo estamos como administrador pero si yo quiero ver el contenido que tiene pp por ejemplo aquí pongo pp vale y hago clic hago clic aquí en estas flechitas y vemos que cambia todo ya vemos el contenido como si estuviéramos logueados como pp vale podemos ver todo el contenido bien si queremos cambiar a otro usuario volvemos al escritorio y elegimos otro por ejemplo este caso lola pues bien vemos el panel de control de lola bueno este plugin no necesita más explicación como ves así que si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete y nos vemos en el siguiente tutorial un saludo